¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! Soy Marta Luna y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. El día de hoy realizaremos una decoración con teselas en imitación espejo. Los espejos ahora son parte de nuestra vida diaria. Se ha convertido en un elemento de diseño como obras, cuadros y en la arquitectura. En la historia, antes del descubrimiento de los metales, el espejo fue descubierto por el pulido de obsidiana. Era ideal para ver el reflejo y la imagen sobre ellos. Con el tiempo, en los metales de la Edad de Bronce, fueron instrumentos como el cobre, el oro y la plata. Al realizar las aleaciones de vidrio con metales de cerámica, se descubrió el espejo, lo que refleja la luz y detecta el momento y el entorno de la naturaleza, utilizando teselas de espejo para crear sus propias esculturas y obras. Actualmente sigue siendo muy importante. No olvides que lo importante es que conozcas y pongas en práctica. ¡Sigamos! Los materiales que necesitaremos son Una base de madera o tabla de macosel de 20 por 15 centímetros El dibujo que tú quieras Una hoja de papel carbón Hojas de papel aluminio Pintura acrílica negra Una regla métrica Resistor líquido Tijeras o cúter Un lápiz Un pincel delgado Un vaso con agua Una franela Y pinzas miniaturas o de depilación Con las hojas de aluminio marquen la misma dirección Líneas paralelas Con una separación de un centímetro de espacio entre ellas Ahora repite la misma técnica Pero cruza las líneas para obtener cuadros de la misma medida Corta los cuadros O en cada punta empieza y corta los triángulos Así obtendrás teselas uniformes Guarda y reserva Ahora selecciona tu imagen o dibujo Y transfiérela en la base de madera con ayuda de la hoja carbón También puedes hacerlo directo sobre la base de madera Lo importante es tu idea e imaginación Con pintura acrílica negra Pinta primero solo la imagen con un pincel delgado Esta será tu guía Y empieza a pegar las teselas Diseña cuidadosamente la imagen pegando las teselas de aluminio Con un poco de resistol Trata de que cada pieza tenga una pequeña separación entre ella Para imitar placas de mosaicos Y resaltando el brillo y la forma Cubre el total de tu imagen Y deja secar por varios minutos Para terminar Pinta el resto de la superficie con el acrílico Dando un acabado uniforme Sin dejar espacios en blanco Colócalo sobre una superficie plana Por unos minutos Y que seque Con una franela húmeda Limpia las teselas Y elimina el exceso de polvo Barniza la superficie con resistol líquido Deja secar Y repite la operación Entre cada capa Debes dejar secar por 20 minutos Este diseño Lo puedes crear al tamaño que gustes Lo puedes aplicar en tus trabajos Y proyectos profesionales En diseños interiores Y hasta las emociones que evocan Espero que te haya gustado Y lo pongas en práctica ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!